Música Señores gracias por estar esta mañana aquí en la cosa como es, bueno como les comenté hace un rato se conoció la audiencia de conciliación que así se le llama en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva está así todo el tribunal que conocía de esta audiencia, se levantó un acta de no conciliación eso significa que las partes no llegan a ningún acuerdo y entonces se va a un juicio de fondo ese juicio de fondo ha sido fijado para el día, el inicio de él para el día 24 del mes de enero esa fue la decisión que adoptó el juzgado y entonces fue digamos que una audiencia bastante breve no duró casi nada y que inmediatamente se pasó a otros asuntos para digamos que siguiendo con la lógica que ha tenido este proceso estaba totalmente rodeado por agentes de la policía, obstaculizado a las vías yo he dicho que esto me recuerda un poco el juicio Baninter o el juicio de los choferes, el Renovio y demás solo que más intenso ahora y bueno llegaron estas personas parece que por eso lo hacen para que no entren los que llegan a manifestarse hoy fue un día más cómodo para la prensa, o sea pudimos entrar sin ningún tipo de problemas la vez anterior tuvimos dificultades para ese ingreso pero hoy fue más cómodo Zapata distribuyó a sus abogados una nota de prensa que es un documento pero yo voy a pasar primero parte de lo que declararon tanto él como alguno de los que ahí se encontraban es un video que resume en parte lo que hemos hecho en el día de hoy ese video dura aproximadamente 23 minutos y ustedes ahí pueden enterarse de que periodistas estaban como fue este proceso y también el criterio que tiene gente como Uchilora, Alicia Ortega, Nuria Piera el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y varias personalidades más la ex jueza de la Suprema Corte de Miriam Germán que estuvo ahí, todos hablaron con nosotros que estábamos en el entorno de esta audiencia así que voy con este video que resume y muestra cuál era la postura y luego yo regreso con ustedes en defensa de nuestro trabajo de periodistas y sobre todo del derecho de todos los ciudadanos a una libre información los repito porque lo he dicho varias veces cuando tratan de taparle la boca a un periodista realmente lo que están es tratando de taparle los ojos y los oídos a cada ciudadano dominicano a mí no me preocupa eso yo estaba conversando con los oficiales que están ahí ellos están tranquilos ellos los mandaron ahí mejor, más tranquilos estamos no tengo problema con eso ¿no parece un antifragerado? ¿le parece que esto es prudente? bueno, quieren prevenir que venga algún grupo, qué sé yo no me parece tan necesario pero tampoco creo que que hay por qué molestarse por eso lo trascendente y quizás lo que llama la atención es el hecho de que se ha formulado una denuncia con unos documentos que esos documentos no fueron requeridos por ninguna autoridad que no hubo ningún tipo de investigación y que el sentado en el banquillo de los imputados es el periodista que ha formulado la denuncia de ahí que sea tan importante para la prensa dominicana lo que está ocurriendo en este proceso y por eso hemos visto que casi todos los periodistas que tienen un sentido del ejercicio están solidarizándose y están mostrando, digamos, que es su sorpresa por una situación de esta naturaleza pude haber sido yo pudo ser cualquiera que reciba una documentación que además fue adquirida mediante la ley de libre acceso a la información pública que está certificada que dé la información y que termine primero fuera de su programa del canal donde estaba y segundo en el banquillo de los imputados ¿qué le parece a usted el aumento de la seguridad policial? ¿hay todo un ser? bueno, yo creo que he estado aquí en la cobertura de temas judiciales sí, tengo un poco de sorpresa porque siento que es incluso más intensa que la que hubo en el caso Baninter en el caso Baninter en el caso Renove estar habituados a poner ese cerco yo creo que para prevenir la entrada de grupos en este caso entiendo que lo hacen quizás para prevenir si vienen grupos o demás hoy sentí que había un poco un poco más libre porque en la audiencia pasada yo tuve problemas para entrar el policía me preguntó que dónde estaba mi carnet de periodista y después me dijo que no se podía entrar me mandó por el área donde entran los reclusos y entramos por otro lugar hoy no noté ese celo digamos esa manera de entrada pero bueno no obstaculiza de hecho los medios de comunicación han podido entrar estamos aquí y creo que que no es más relevante de ahí sí llama la atención obviamente por el aparataje llama la atención que una audiencia de conciliación ¿qué se puede conciliar? bueno la conciliación está prevista en la norma es necesario o sea es la disposición de la judicatura de los jueces de decirle ustedes quieren llegar a un acuerdo quieren seguir con este proceso o pueden pararlo aquí eso es por regla por norma por legislación entonces obviamente no creo que ahí se llegue a ningún tipo de acuerdo pero es de rigor en el día de hoy se levantó acta de no acuerdo esta era una audiencia de conciliación no el juicio de fondo al levantarse el acta de no acuerdo el tribunal convocó a todas las partes para el juicio de fondo que será el 24 de enero del 2020 ¿por qué no corromp? ¿qué pasó? esta es una audiencia de conciliación nosotros entendemos que no tenemos una propuesta conciliatoria sino que nuestra posición es que lo que dijimos es una información veraz y la sostenemos en cualquier escenario incluyendo en los tribunales y quisiéramos aprovechar porque para el día de hoy tenemos nuevas evidencias que reafirman lo que fue nuestra denuncia nosotros denunciamos que Gonzalo Castillo ministro de obras públicas firmó tres contratos con una empresa llamada Grupo Asimra y a través de esos tres contratos esa empresa recibió más de mil millones de pesos por obras y suministros de material asfáltico esos tres contratos a través de los cuales se recibieron esas sumas millonarias fueron firmados por dos personas Maideth Virginia Sánchez perdón Rodríguez Sánchez hermana del Procurador General de la República y la característica de la segunda persona que firmó el contrato es que es la señora Maciel Luceta Sánchez una persona que está casada con un subalterno del Procurador General de la República el señor Hilario Ochoa y aprovechamos el día de hoy para entregar a la prensa estas informaciones aquí podemos ver el acta de matrimonio de la señora Maciel Luceta que la vincula al señor Hilario Ochoa como su esposa y tenemos la nómina de la Procuraduría General de la República en donde se verifica que esta persona que no es de carrera sino que es designada bajo contrato abogado a tres con 140 mil pesos y vemos el abogado a tres que es el señor Hilario Ochoa Estrella que es lo que ha dicho Marino Zapete esta empresa figura en contratos públicos en contratos donde se manejan fondos públicos y esa empresa recibió esos fondos públicos en virtud de esos tres contratos esos tres contratos tienen dos personas con esta característica que ambas se encuentran vinculadas a un a un órgano que es el el Procurador General de la República y fueron firmados sin ningún tipo de licitación por el Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo actual candidato por el Partido de la Liberación Dominicana son temas de interés público son temas que no podemos minimizarlos como simples apoderadas no, no Marino Zapete pidió una investigación y creemos que esto son informaciones serias informaciones que merecen lo que nosotros pedimos que fue una investigación al día de hoy esa investigación no la tenemos Sí, o sea tenemos por un lado más de mil millones de pesos que fueron que están contenidos en tres contratos que fueron obtenidos sin ningún proceso de licitación o sea contratos inregulares contratos en violación a la ley de compras y contrataciones y hay también esa suma de dinero que no hay un contrato que la avale que justifique ese desembolso ¿Y esa nueva denuncia la llevarán a la justicia? Realmente no es una nueva denuncia porque siempre hemos dicho que debe de investigarse esos contratos esa empresa esas operaciones siempre lo hemos dicho lo que sí es nuevo nuevo para la opinión pública es parte de los de la fuente que sustentan esa denuncia como lo son las informaciones que revelan que la segunda persona recuerden que eran dos personas las que daban la cara por esa empresa las que firmaban que tenían poderes para contratar con instituciones públicas y esas dos personas son Maciel Luceta Sánchez y Maybet Virginia Rodríguez Sánchez y lo que sí hemos aportado en el día de hoy es que además de que la primera es hermana del Procurador General de la República la segunda está casada con una persona que trabaja para la Procuraduría General de la República entonces son dos características que un periodista serio no puede ignorar ellas dos se colocaron voluntariamente en la línea de fuego no fuimos nosotros que la escogimos ellas se presentan ellas son la llave a través de la cual entran esos contratos y esos fondos a esa empresa ¿cuáles son las expectativas de este proceso que se lo abrió? Bueno yo quiero decirle la mayoría de ustedes son periodistas que tienen mucho tiempo cubriendo la fuente de la justicia y viniendo a este palacio ¿cuántas veces ustedes se han encontrado con un aparataje policial como el que rodea este palacio? no solamente todas las vallas y la cantidad de policías aportados sino guaguas llenas de policías dando vueltas como si se tratara de que aquí iba a venir el chapo el chapo Guzmán entonces ¿qué les dice a esto? que cuando la gente no tiene razón que cuando la gente sabe que ha hecho lo incorrecto y tiene que mandarle un mensaje de fuerza de represión no a Marino Zapete sino a todos los periodistas para que no osen decir algo que ellos no quieran que se diga ¿qué necesidad hay de tener un aparataje y de impedir que la gente entre a este palacio? ninguno entonces yo quiero decir que ellos con todo el poder que tienen que incluso yo no sé si todos ustedes han visto que lo último que se hizo fue poner a circular un panfleto diciendo que a mi vehículo le habían dado 22 tiros y eso circuló por el mundo y eso atormentó a mucha gente de familia mía cercanos es como un mensaje de nosotros podemos hacer lo que sea te aplastamos ese mensaje claro conmigo no va a funcionar porque hace mucho tiempo que yo decidí que si era periodista era para asumir el compromiso que asume un periodista un periodista está obligado a buscar la información sobre todo información que tenga que ver con el interés público los servidores públicos nosotros pagábamos el sueldo de Gonzalo Castillo nosotros pagamos el sueldo del procurador y Gonzalo Castillo es firmante de esos documentos en violación tal y como lo han dicho los abogados en violación de la ley 340 entonces ¿cómo se puede uno quedar callado con algo que no es de Marino Zapete que no es de Gonzalo Castillo como persona sino como funcionario público nosotros los periodistas que hacemos este oficio no para hacer vellonera y hacernos fricos que tenemos conciencia de cuál es nuestro papel aquí eso ese tipo de aparataje y maltrato no puede ser aquí está Alicia Ortega conmigo y que fue lo que hizo el procurador lo mismo que que ha pasado conmigo le mandó una receta de lo que ella debía leer de manera compulsiva a mí me mandó otra receta de lo que yo debía leer sencillamente Alicia Ortega presentó documentos de que Gonzalo Castillo había firmado en violación de la ley contrato por 11.500 millones de pesos en sólo tres meses previo a la campaña interna y qué fue con qué se conformaron ellos con decir no todo lo que yo todo está bien ahí lo que yo hice y el ministerio público no se da por enterado de eso igual cuando nosotros presentamos estos documentos no se preocupa ni siquiera por ver los documentos para determinar si son si son alterados o no no hay que ir cerrarme el programa luego ir perseguir a mis empleadores ¿verdad? luego sentarme en el banquillo aquí el que ha violado la ley ¿quién es? antes de pensar en sentarme en el banquillo a mí debe pensar en si esos contratos están correctamente elaborados si yo mentí pero de todas maneras nosotros estamos aquí porque yo ya no puedo hablar de Marino Zapete nosotros estamos aquí para demostrarle en primer lugar que no vamos a renunciar a nuestro compromiso como periodista y en segundo lugar para que la verdad salga yo creo que aquí está en juego la libertad de expresión de todos los periodistas no solo de Marino Zapete mañana es Marino Zapete hoy fue Marino Zapete mañana es Uchi y Lora después viene Nuria Piera puede ser a mí entonces no podemos jugar con la libertad de expresión aquí en el país y no podemos permitir que un funcionario público se vea la tarea del acoso de la persecución tiene algún problema llévenme a los tribunales todos aquí estamos dispuestos a estar sentados en el banquillo de los acusados si nos equivocamos pero lo que no es aceptable es que traten de escuartar la libertad de expresión bueno hacen lo que tengan que hacer si es exagerado o no hay personas que han venido a manifestarse y las autoridades tienen derecho a controlar ¿me entiendes? el entorno como ellos crean pero aquí estamos en apoyo y todos los que están allá afuera están dando apoyo a Marinoza Pérez porque tiene una carrera que está aprobada porque es un hombre honesto ¿eso ya viene como mucha persona entiende desde la Procuraduría General de la República? yo no sé porque yo no puedo hacer un señalamiento contra ese señor sin sin tener las pruebas eso sí he visto algunas cosas que resultan entre sospechosa y alarmante que es como el dirigirse a las personas que le dieron empleo al señor Zapete buenos días si es una torpeza porque ya todo el mundo estaba olvidando eso y ahora vienen con esa con esa querella y no es querellarse por querellarse ellos tienen que probar todos los elementos de esa inflexión incluso la intención bueno eso era de esperarse porque Marino no va a repetir no va a repetir ni va a recitar lo que ellos quieran ciertamente lo importante de este proceso es que va a poner a prueba la justicia dominicana y la imparcialidad en estos momentos porque Marino tiene un buen caso Marino no tiene la intención de dañar por dañar tiene pruebas y esas pruebas deben ser refutadas con otras que desmeriten su denuncia pero eso no ha sido así lo que ha sido es mandarlo a la justicia donde ahora en estos momentos no se cree en la justicia o sea que es lamentable que sea Marino el que tenga que ser como carne de cañón para demostrarse independencia de la justicia y eso es lo que precisamente se va a demostrar en este caso de Marino Zapete bueno en este momento se duda mucho de la imparcialidad de la justicia el caso de Marino es un caso muy fuerte muy bueno bien sustentado y entiendo que va a poner a prueba la justicia dominicana su independencia conciliación no va a haber aquí va a haber juicio a fondo en donde real y efectivamente la justicia tiene el gran reto de si marca el paso de la justicia independiente que nosotros queremos o de lo contrario se acaba de enterrar el poder judicial que en este año 2019 muy mal parado quedó en donde más del 80% de la población no cree entonces ellos tienen el gran reto y esta es una prueba de fuego en ese sentido la comisión de los derechos humanos anunciamos que hemos recibido el mandato de la federación internacional de derechos humanos de la plataforma internacional de derechos humanos a los fines de que nos constituyamos un organismo observador para informarle y de ahí entonces ellos poder determinar los pasos a seguir en materia de derechos humanos y en materia de preservar la libertad de pública sí pero el orden aquí se va a mantener eso está garantizado por encima de todo para que ellos puedan hacer lo que vayan a hacer de ahí por allá esto es una cuestión increíble que no va a hacer ningún tipo de mal tenemos derechos de aquí tenemos derechos de estar aquí tenemos derechos de estar aquí porque bueno mire como es parecería que estamos ante un arco o un terrorista que está que está buscando aquí el pueblo está contigo marino el pueblo está contigo bueno yo quiero mandar un mensaje al mundo un mensaje al mundo lo que está pasando aquí en este palacio de justicia es algo nunca visto es la manera que tiene el poder de decirle que a cualquier periodista independiente a cualquier periodista comprometido con los intereses de este pueblo que no puede decir lo que el poder no quiere que se diga aquí han juzgado criminales narcotraficantes grandes ladrones y nunca se había visto un aparataje policial como el que se está viendo aquí aquí no solamente están evitando prohibiendo que la gente entre sino que en la audiencia pasada quien les habla a ustedes siendo el imputado tuvo que decir que sin el imputado no hay juicio para que me dejaran pasar la gente que está aquí es gente decente profesionales gente que no es delincuente y sin embargo cuando esto se llena de delincuentes para eso está abierta a la puerta entonces el mensaje es claro es mandarle un mensaje para que atemorizar a la gente para que los pocos periodistas que se atreven a decir lo que ellos no quieren oír cojan miedo conmigo conmigo que se sepa han utilizado hasta técnica de hitler pusieron a circular una fotografía donde decían que a mí me habían dado 22 tiros eso circuló por el mundo y mi familia mis hijos la gente que me quiere en todas partes preocupado si eso que está ocurriendo aquí si a ellos lo que les interesa es que les provemos lo que lo que el compromiso que tienen ellos con eso nosotros estamos listos para probárselo para eso estamos aquí hemos venido dos veces aquí y ninguna de las dos veces ha venido la señora que me acusa ni han venido sus abogados titulares entonces yo no estoy corriendo yo no me estoy negando aquí a probar lo que he dicho desde el principio le presentamos al procurador y a todo el ministerio público unos contratos porque no ven esos contratos a ver si son legales o no no el asunto fue acosarme sacarme del programa ir a acosarme donde mis empleadores poner a circular todo ese paquete de basura para demoralizarme y también hacer esto que ustedes están viendo aquí meter meter a un grupo de policías y ponerlo a reprimir y a evitar que la gente que tiene derecho aquí llegue ese tipo de señal es una muestra inequívoca en primer lugar de que quieren atemorizar a uno en segundo lugar de que no pueden sostener la acusación y como no la pueden sostener entonces la idea es esta meterme en una situación de terror para que yo salga corriendo pero como dice Juárez es preferible morir de pie que vivir de rodillas yo no estoy hecho para vivir de rodillas lo que ha pasado hoy es que nosotros hemos dicho que no hay conciliación que nosotros lo que queremos es probar nuestra verdad y que esa campaña que tienen ellos de que soy un difamador que se sienten que vengan y la que me acusa y su hermano y su hermano y el protector de su hermano que vengan y me den la cara a mí y el procurador general de la república y el presidente de la república que vengan ahí y me vean en el banquillo de los acusados y ellos en el banquillo de los acusadores y que piensen quién debería estar en qué banco marinos queridos el pueblo está contigo marinos queridos el pueblo está contigo marinos queridos el pueblo está contigo marinos marinos queridos marinos 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 bueno esto fue parte de lo que se vivió frente al palacio de justicia de ciudad nueva en una audiencia que como ustedes vieron hubo mucho acompañamiento y en este caso las personas que quedaron fuera bueno pues terminaba así la audiencia ha sido fijada para el 24 de enero se levantó un acta de no conciliación eso está estipulado en la norma es la manera que tiene la norma de decir a partes que tienen conflictos y que es una acción privada quieren seguir o deciden o quieren vías de conciliación a Zapete le habían propuesto un documento para su lectura que él tenía que leer eso y él dijo no pero se lo escribieron obviamente no la iba a leer y entonces se levantó acta de no conciliación lo que abre ya el camino a un proceso como ustedes vieron la abogada de Zapete mostraba parte de la documentación que han una nota en el día de hoy de los vínculos de la segunda persona que firma junto a la señora Marietta Rodríguez que está casada con una persona que trabaja con el Procurador General de la República es decir todo está muy cerca cercano en la misma Procuraduría General de la República me voy a la pausa y voy a regresar de una vez компí­as con las Abraham